¿Qué tal amigos de Timeline Antofagasta, tu comunidad informativa? Muchos se preguntarán, ¿qué es TLTV? ¿Es un nuevo canal de televisión? No, no lo es. Entonces, ¿por qué se llama TLTV si no es televisión? Bueno, TLTV es una apuesta desde la generación de contenido periodístico, de entretención y ahora de innovación, porque nos asociamos a la agencia antofagastina Dos Barbas. ¿Qué podrás ver en TLTV? Todas las semanas iremos actualizando nuestra parrilla programática, entrevistas, columnas de opinión, entrevistas de innovación desarrolladas por Dos Barbas, debates, conversaciones y muchas otras sorpresas. ¿Cuánto parte de TLTV? El lanzamiento será el próximo 10 de abril y podrás vernos a través de www.timelinetv.cl y queremos que ese día nos acompañes. No olvides seguirnos en Twitter y en Facebook para estar al tanto de todas estas novedades. Timeline Antofagasta ya cumple tres años y durante este tiempo ya hemos superado con creces el millón de visitantes al año y ojo, solamente desarrollando contenidos netamente locales, por lo que pretendemos que con TLTV sigamos en esa misma línea de destacar y resaltar lo nuestro. Te dejamos invitado entonces para el próximo 10 de abril al lanzamiento de www.timelinetv.cl. No te olvides de visitarnos en Facebook y en Twitter y a través de Timeline.cl. Nos vemos pronto.